Hola pingüinos, ¿cómo están? Soy Douglas Skate y vamos a comenzar. Bueno, ayer fue San Valentín. ¡Wooow! A mucha gente le interesa demasiado su festividad, aunque yo, pues, no estoy en contra de ella, simplemente creo que es más tirándole a la mercadotecnia. Bueno, como ya comencé a hablar y no he puesto el título, callémonos un momento y... Después del obligatorio título, podemos continuar hablando. ¡Oh sí! En glorioso 14 de febrero. Un día tanto depresivo como alegre. No recuerdo dónde, pero leí que el 15% de las personas en el mundo se autoenvían flores a sí mismas. ¡Wooow! Eso es ligeramente depresivo. Pero sí, como dije, San Valentín quizá está sobreestimado. Es decir, solo es una excusa para demostrar el amor, pero si realmente amas a alguien, no necesitas una festividad para ello. Y sí, tengo un encendedor aquí. Y no, no fumo, simplemente me gusta el fuego. ¿Y qué tiene que ver un encendedor con todo esto? ¿Qué es el fuego del amor? No, ya, en serio, solo era broma. Solo, no sé, de alguna manera terminó estando en mi mano y... ¿Por qué no? Bueno, sí, San Valentín. ¿Ustedes qué opinan de ello? ¿Les gusta San Valentín? ¿Odian San Valentín porque están solos? ¿Lo aman porque tienen pareja a la cual aman? ¿Les es indiferente? ¿Qué opinan? Díganme abajo, chicos. Mi opinión personal, que conste trolls personal, es que sí, San Valentín está chido, me imagino, si tienes novio, novia, esposo, esposa, amante. Sí, supongo que está chido porque es una excusa para ser más romántico de lo usual. Y sí, creo que está chida la idea, solo que para la gente soltera, algunos, puede ser bastante depresivo. De una amiga en especial que es muy depresiva respecto a eso. Pero yo opino que no es necesario que sea 14 de febrero para, pues, amar a alguien. Puede ser el 5 de agosto y podrías hacer exactamente lo mismo que haces el 14 de febrero. Pero, en fin, creo que es una buena idea, quizá. Es como el Día del Niño, realmente es solo un día, no es que los niños se chiflan. No se festeja nada. Pero bueno, no critiquemos a todas... Ah, mi zapato. No critiquemos a todas las festividades, son divertidas, imitámoslas, todas las usábamos alguna vez. Sí, respecto a los videos. Ah, cambiando de tema, por cierto. Jeje. Bueno, este video no es tan amplio, al igual que el pasado, porque mi vida ha sido un poco diferente últimamente. Sí, como mencioné en D-Party Vlog, en el canal colaborativo, ahora sí pude decirlo, en el canal colaborativo en el que estoy, mi abuelo se murió hace menos de una semana. Entonces he tenido que estar en velorios, funerales, misas y cosas así. Así que, realmente no tengo mucho tiempo para estar en la computadora. Este video, sí, no tiene script. Un escrito, generalmente los escribo, aunque sea un poquillo para guiarme y no balbucear mucho. Pero en este caso no se pudo. Espero que no nos moleste y que comprendan mi situación. Hay que superarlo y avanzar. Bueno chicos, supongo que hice esto por hoy, a pesar de la cortitud... Si es que eso es una palabra. De la cortitud de este video, capítulo, episodio, lo que sea. Muchos me han preguntado respecto a los lentes. Y es más bien para cuidar mi privacidad mientras no sea muy famosa en YouTube. Creo que es un ligeramente vergonzoso que gente que realmente me conoce y me vea. Así que ese es el motivo de los lentes, por si te lo estabas preguntando. Y si no, pues ni modo, ya te lo dije. Ah, sí, otra cosa que les iba a decir es que, pues, si me pudieran hacer el bello y hermoso favor de publicar alguno de mis videos en su Facebook. Creo que eso nos ayudaría a avanzar. Y sí, y quizá algún día, si soy un poco más popular en YouTube, me quitaré los lentes solo para ustedes. Pero eso depende de ustedes. Ustedes, ustedes. Si gracias a ustedes, pequeños hornitos rincos, consigo más suscriptores y me hago más famosa, tan famosa que no sea vergonzoso, me quitaré los lentes, lo juro, por el fuego del amor. No prendió. Ya prendió. Así que, pequeños cacahuates, creo que eso es todo por hoy. Nos vemos el siguiente martes. Peace out. ¿Qué es el fuego del amor?